Música Bienvenidos a Planes Secrets, ayer salió el episodio 22 de Daria en Francia, no pude traerlo porque ayer justo trabajé 14 horas seguidas en el hospital, así que yo estaba encerrada en el hospital mientras estaba saliendo el episodio. Si visteis que se publicó un vídeo es porque los dejo programados y hoy también tendréis la última parte, bueno ya la habéis tenido porque lo dejo programado y este va a venir más tarde y así que os voy a contar brevemente los spoilers de este episodio 22. Para empezar hay 4 imágenes, una con cada ruta, esas las pasaremos a ver luego, conocemos ya por fin el familiar de Ezarel que es este ave, ya sabíamos que iba a ser un ave, una cosa que dicen en los primeros episodios a la AGEA Y ya suponíamos que iba a tener esos colores porque normalmente los familiares tienen los colores representativos de ellos. Y luego por otro lado conocemos a la madre de Mary, que es esta señora, la pobre está desolada, si se ha quedado sin hijo, se ha quedado sin marido, está más sola que la una, pobrecita. Es más, pasa algo en el episodio que ahora pasaré a contar y bueno, analizamos brevemente las imágenes. Tenemos Besito con Valkion, no sé si están en la habitación de él, creo que sí porque la habitación de la guardiana no es así. Luego hay también Besito con Nebra y digo lo mismo que igual es la habitación de Nebra porque esos colores que han puesto de fondo no sé. Vamos, que siguen las imágenes de Besitos porque les ha dado. Luego la imagen de la ruta de Leichter es la guardiana alucinando en colores porque Leichter le ha enseñado su cuarto. Y sí, ya entran al cuarto de Leichter que ya lo vimos en el spin-off, a mí me encanta el cuarto que tiene, entonces la guardiana ya por fin lo conoce. Y luego está la imagen de Ezarel, que no sé si es Ezarel arrepentido, es que no me he llegado a poder spoilear esto todo el día metida en el hospital. Así que es Ezarel pasándolo mal básicamente en brazos de la guardiana. Ahora vamos a ver los pequeños detalles que he conseguido enterarme de este episodio. Entonces Ezarel les cuenta su pasado y es que él conocía a Merien, que es una humana. Él y sus padres eran alquimistas de la realeza y allí la conoció cuando ella era una niña de 10 años. Es decir, que aquí la teoría que tenía gente de que es su exnovia, no es su exnovia. Era una niña, la tuvo oculta y luego robó los materiales necesarios para crear un portal y enviarla de nuevo a la tierra. Por ello le pusieron precio a su cabeza y lo desterraron y fue acogido en la guardia de él porque le habían puesto precio a su cabeza. Ya sabéis que en la guardia de él está todo el mundo que no puede estar en su casa. Todas las de la ruta de Ezarel, lo siento, pero en este episodio parece ser que Ezarel corta con las que sean su ruta. Debe estar molesto por lo que sea. Parece que me han dicho que está molesto porque la guardiana está más preocupada si la chica es a su ex que por otra cosa. Por la noche la guardiana no puede dormir así que sale a tomar el aire y entonces se encuentra a la madre de Meri que está intentando suicidarse y la guardiana la detiene. También estará el entierro de Meri en el cual Milo a la setita sigue sin comprender qué pasa y dice que por qué su amigo está tan quieto y metido en una caja. A la pobre setita nadie le explicó lo que es la muerte, pobre. Y básicamente no sé qué pasa en el resto del episodio, solo sé que en algún momento conseguimos atrapar a Meri, la llevamos entonces al final del episodio al cuartier general y la madre de Meri al intuir que es la asesina de su hijo intenta matarla y ahí termina el episodio. Todo muy de muertes últimamente. Ah, también han comentado que Lektan se enfada mucho y quiere asesinarla también porque claro Lektan ya sabéis que es sobreprotector con los niños y como ha matado niños, ahí está la cosa. Y bueno, es que no tengo más datos, cuando sepa algo más yo os informo. Así que yo me marcho a trabajar y sin más me despido. Chao, chao.